Hola a todos y bienvenidos una vez más a Tiagomet. El día de hoy estaremos hablando de hepatitis C. Hablaremos acerca de su definición, virología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Si quieres tener acceso a otras revisiones acerca de temas de importancia en la práctica clínica, suscríbete a nuestro canal y dale clic en la campanita para recibir notificaciones de cuando subamos nuevos vídeos y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram para no perderte ninguna novedad. Sin más, vamos a estudiar. Bueno, entonces comencemos a hablar sobre la hepatitis C. Para poder hablar de esta enfermedad, primero debemos definirla. ¿Qué es la hepatitis C? La hepatitis C se define como aquella enfermedad infecciosa que afecta principalmente al hígado, como su nombre nos lo dice, y que es ocasionada por el virus de la hepatitis C. En esta imagen de microscopía electrónica podemos apreciar a este virus. Entonces conozcámoslo a él un poco. ¿Quién es el virus de la hepatitis C? Este virus está compuesto por un material genético que a su vez está recubierto por una cápside y que esa cápside está recubierta por una envoltura que está unida a glicoproteínas de membrana como lo son E1 y E2. Ese material genético es un ARN de cadena sencilla en sentido positivo. Su núcleo cápside, como lo vemos en la imagen, es icosaédrica. Tiene una envoltura que protege las estructuras ya descritas, pertenece al género hepativirus y hace parte de la familia flaviviridae, donde podríamos encontrar otros virus interesantes como lo son el virus de la fiebre amarilla, el virus del dengue, el virus del zika. Este virus de la hepatitis C hace parte de esa gran familia. Como podemos observar en esta imagen, si le hiciéramos un zoom a ese material genético, estos serían los genes que encontraríamos en su composición. Entonces, como vemos, algunos de estos genes codifican para la núcleo cápside, para las glicoproteínas de envoltura E1 y E2 y son a estos genes los que llamaremos genes para proteínas estructurales y aquí tendríamos los demás genes que servirían para codificar proteínas no estructurales. Estos van a ser muy importantes, como iremos hablando más adelante, ya que de ellos depende la maquinaria replicativa del virus. Entonces, cada uno de estos genes codificará para proteasas y polimerasas que se encargarán de replicar el material genético. Bien, entonces ahora que ya sabemos qué es la hepatitis C y quién lo puede ocasionar, evaluemos un poco aspectos epidemiológicos. Verdaderamente, ¿qué problema representa para nosotros la hepatitis C? Entonces, como podemos ver en esta imagen de UpToDate, vemos gráficos que comparan el número de casos de hepatitis C respecto al año y a su vez nos permiten discriminarlo según el grupo etario. ¿Y qué conclusiones interesantes podemos extraer de estas gráficas? Lo primero que hay que saber es que alrededor de 100 millones de personas tienen un historial de haber sido infectados por el virus de la hepatitis C y al menos 71 millones de esas personas cronificaron y persisten con la infección por el virus de la hepatitis C. Como los gráficos nos lo muestran, las tasas de infección, si bien habían bajado a finales del siglo anterior, han comenzado a aumentar especialmente en adultos jóvenes. Como podemos ver aquí en las líneas de color azul y rojo, las edades entre 20 a 39 años, han tenido tasas de infección mucho mayores y se cree que la razón de este gran aumento es debido a la epidemia del uso de opioides y de drogas intravenosas en los Estados Unidos, que pues es donde se evalúan estas gráficas. También vale la pena preguntarse, ¿esto por qué antes era tan alto y bajó? Y la respuesta es que después de 1985, es decir, llegando al final del siglo anterior, el número de casos disminuyó dramáticamente al reducir los casos asociados a las transfusiones, porque antes las transfusiones se hacían sin hacer pruebas que garantizaran que las transfusiones que la persona iba a recibir no traían infecciones como por ejemplo el virus de la hepatitis C. Hoy en día, siempre que uno dona sangre, los bancos estudian primero esa sangre para garantizar que no tenga ningún tipo de enfermedad que se pueda transmitir a través de la transfusión. Y desde ahí los casos se redujeron dramáticamente. Y definitivamente está claro que el grupo más afectado son los jóvenes entre 20 y 39 años, tal y como lo describíamos gracias a la epidemia del uso de opioides. Cuando procedemos a ubicarnos en un mapa y ver cuál es la representación de la prevalencia virémica del virus de la hepatitis C, lo que encontramos es que en lugares como Estados Unidos, como Brasil o como algunos países de África, hay sitios en donde puede haber alrededor de más de 5 millones de individuos infectados. Y aquí en Rusia, por ejemplo, la prevalencia virémica es mayor al 2.9 con más de 5 millones de individuos infectados. Entonces claramente sigue representando un gran problema de salud pública. Colombia, podríamos decir que relativamente no se ve tan afectado como otros posibles países, ya que como vemos, su representación está alrededor de menos de un millón de individuos infectados y una prevalencia virémica entre 0.75 al 1.29%. Y ahora que ya hemos planteado cuál es el problema, comencemos a hablar un poco acerca de cómo hace este virus para transmitirse entre las personas. Entonces clásicamente se han descrito muchos factores de riesgo por los cuales se facilita la transmisión del virus. El primero y quizás el más importante es el uso de drogas intravenosas. Definitivamente la exposición parenteral es el medio más eficiente de transmisión y bajo este tipo de circunstancias es especialmente frecuente debido al uso de agujas compartidas. Se sabe que las condiciones bajo las cuales estos individuos utilizan las agujas no se caracterizan por tener mucho o algún tipo de bioseguridad. Y el virus podría encontrarse hasta nueve semanas después de la contaminación en la aguja que se está compartiendo. Entonces verdaderamente es un factor de riesgo muy relevante. Otro de ellos son las transfusiones sanguíneas. Como habíamos dicho, realmente se ha vuelto rara desde que se iniciaron las pruebas de rutina para el virus de la hepatitis C en los bancos de sangre en 1985. Entonces simplemente buscando anticuerpos contra el virus de la hepatitis C en esa sangre de los donantes se ha casi que eliminado el riesgo de infección aguda por este virus posterior a la transfusión. Hoy en día el riesgo es inferior a uno en un millón por unidad transfundida y por lo tanto pacientes que se hayan infectado a través de una transfusión probablemente los encontremos crónicos y no agudos porque se contagiaron hace mucho tiempo. Respecto a los trasplantes de órganos, aquellos pacientes que reciben órganos de donantes positivos para el virus de la hepatitis C tienen un altísimo riesgo de contraer la infección. El contacto sexual de riesgo, en donde se ha descrito como factor de riesgo, realmente el riesgo parece ser bajo, la eficiencia de la transmisión no es tan buena, pero incrementa especialmente cuando estamos hablando particularmente de heterosexuales que tienen muchas parejas o de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Y este riesgo aumenta aún más cuando los pacientes cursan concomitantemente con el virus VIH. Asimismo también se ha descrito el sexo traumático y el sexo bajo la influencia de drogas como riesgo de transmisión aguda por el virus de la hepatitis C. La transmisión perinatal que se ha descrito que ocurre en el momento del nacimiento en aproximadamente el 5 al 6 por ciento de los bebés nacidos de mujeres con virus de la hepatitis C. Los tatuajes especialmente con agujas que no cumplen las medidas de bioseguridad correctas. La escarificación que como podemos observar es una costumbre que se realiza en algunas culturas y la escarificación consiste en una analogía a lo que serían los tatuajes pero a través de cicatrices. Entonces los instrumentos que se utilizan para hacer las escarificaciones pueden estar contaminados con el virus y a través de ellos se logra la transmisión, la hemodiálisis, el golpe o cortes con objetos sangrientos que estén contaminados, las perforaciones en las orejas u otras partes del cuerpo que una vez más los elementos con los cuales se hagan estas perforaciones estén contaminados, el haber estado en una cárcel durante más de tres días y las inyecciones de inmunoglobulinas especialmente cuando estas agujas están contaminadas. Entonces teniendo claros esos factores de riesgo evaluemos cuantitativamente qué tanto aumentan el riesgo algunos de ellos. Por ejemplo el consumo de drogas intravenosas incrementa la razón de probabilidades en un 49.6, es decir aquellos que consumen drogas intravenosas tienen un riesgo de 49 veces más que una persona que no lo hace de adquirir la hepatitis C. Las transfusiones de sangre lo hacen en un 10.9, tener relaciones sexuales con un usuario de drogas intravenosas lo hacen un 6.3, haber estado en la cárcel más de tres días 2.9, la escarificación 2.8, el golpe o corte con objetos sangrientos 2.1, las perforaciones en partes del cuerpo 2 y las inyecciones de inmunoglobulina 1.6. Entonces definitivamente la representación más importante está dado por el uso de drogas intravenosas y la transmisión sexual como lo habíamos hablado previamente. La transfusión ha cobrado menos importancia y las otras causas corresponden al 15% restante. Y ya que tenemos en mente cómo el virus puede ingresar al cuerpo humano, hablemos ahora de qué es lo que ocurre una vez ingresa. Para comprenderlo, la Universidad Claude Bernard creó este vídeo muy didáctico y muy claro acerca de cuál es la fisiopatología del virus de la hepatitis C. Entonces aquí estamos viendo el cuerpo de esta persona, vamos entrando a su tejido hepático, vemos el hepatocito, la triada portal, las venas centrales, vemos cómo viene la sangre a través de estos vasos y que adicionalmente vienen las partículas virales que están acompañados de apolipoproteínas y que esa lipoviropartícula tiene adicionalmente en su envoltura las glicoproteínas E1 y A2 y que al interior se encuentra la núcleo cápside y que esa núcleo cápside en su interior está compuesta por las proteínas del cobre y por el material genético que habíamos dicho que era un RNA de cadena sencilla en sentido positivo. Ahora, cuando vemos que ese virus atraviesa el endotelio, llega al intersticio y se ubica alrededor de las caras laterales de los hepatocitos, se une a sindecanes y glicosaminoglicanos que están en las paredes laterales de los hepatocitos. Rueda a través de estas proteínas, se encuentra con otras proteínas también estructurales para posteriormente viajar hacia las caras laterales de los hepatocitos y a través de las uniones ocluyentes va a aprovechar para hacer su ingreso al interior de los hepatocitos. Veamos cómo se unen las ocludinas y claudinas y comienza a generarse el proceso de endocitosis. Esta es una endocitosis mediada por clatrinas. Entonces, estos complejos de clatrinas comienzan a formar esa vesícula a través de la cual ingresará el virus al citoplasma. Entonces, una vez se ha formado este endosoma cubierto por clatrina, se va a anclar a las proteínas motoras que, en este caso, la dineína a través de los microtúbulos transportará a esa lipoviropartícula hacia el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, aquí irá viajando esa lipoviropartícula, alcanzará el retículo endoplásmico y, a medida que va avanzando, ese endosoma en donde está guardado el virus se acidifica con protones, que lo que van a hacer va a liberar la nucleocapside, va a liberar el material genético que está al interior de esta lipoviropartícula, y ese material genético va a quedar finalmente libre en el citoplasma, así como lo estamos viendo en el video. Ahora, una vez este material genético queda libre, aprovecha los ribosomas que están libres, se unen a ellos y, posteriormente, estos ribosomas unidos al material genético se dirigirán al retículo endoplásmico rugoso para anclarse en los translocones. Y este translocón, una vez se conecta al ribosoma, dará inicio a la traducción de estas proteínas y estas proteínas se irán anclando a la membrana del retículo. Entonces, primero las proteínas estructurales se van a traducir, el core, E1, E2, P7 y NS2, que dijimos que eran proteínas no estructurales, y NS5B, NS5A, NS4B, NS3 y 4A, que van a ser la maquinaria replicativa del material genético del virus. Entonces, posteriormente, toda esta serie de proteínas que se produjeron van a comenzar a agruparse y, junto a la membrana del retículo endoplásmico rugoso, van a formar una gran evaginación que va a ser el lugar, o llamémoslo así, el cuartel, en donde va a comenzar a ocurrir toda la maquinaria replicativa. Esta evaginación en su interior va a formar toda la maquinaria del virus. Entonces, aquí tenemos esas proteínas que dijimos que eran importantes para la replicación, por las cuales el material genético va a pasar y va a comenzar a replicarse. Entonces, comienza la replicación, primero de una hebra en sentido negativo, y, posteriormente, que se ha formado esa hebra en sentido negativo, una vez más se usará para ahora sí formar un RNA en sentido positivo, que ese es el que va a cargar el virus una vez salga de la célula. Entonces, ese material genético, ese RNA, va a seguir su camino a través de las proteínas NS5 y con ayuda de las proteínas del core, y va a funcionar como un riel que llevará este material genético al lugar en donde se ensamblarán las nuevas lipoviropartículas. Entonces, aquí estamos llenos de una membrana que tiene en su estructura a las proteínas del core, que tiene además a las apolipoproteínas, que tiene esas proteínas E1 y E2, que dijimos que eran las de la envoltura, y que finalmente, pues, en su interior va a tener a ese material genético, y que esta lipopiropartícula estará recubierta por las apolipoproteínas, que le ayudarán a transportarse a lo largo del torrente sanguíneo. Entonces, aquí comenzará a hacerse la exportación de estas vesículas que cargan, o bueno, que conforman a toda la lipoviropartícula, y serán liberados a través de la vía secretora en el torrente sanguíneo por exocitosis. Entonces, aquí vemos ya cómo esta lipopartícula es liberada al torrente sanguíneo, y sigue su proceso de replicación. Entonces, a modo de resumen, lo que vimos en el video fue que sencillamente la partícula viral llega, ingresa a través de las uniones laterales, hace uso de las proteínas que se encuentran en estas caras, claudina o cludina, e ingresa al citoplasma de los hepatocitos a través de la endocitosis mediada por clatrina. Una vez entra, ese endosoma se acidifica, cosa que lleva a la liberación de la nucleocapsida y posteriormente del RNA del virus de la hepatitis C, y que ese RNA va a aprovechar los ribosomas que están unidos al retículo endoplásmico rugoso para formar el complejo protéico de proteínas estructurales y no estructurales necesarias para la formación de nuevos virus. Entonces, posteriormente vamos a ver cómo se forma esa evaginación en donde va a ocurrir el proceso de la replicación por las proteínas no estructurales, que dijimos que de forma muy importante son NS4A, NS3, que estas dos van a servir especialmente para hacer la modificación de las proteínas, que van a ser las polimerasas, y NS5B, que llevarán a que se sintetice el nuevo material genético del virus, y que finalmente esa NS5A nos servirá para que funcione como riel, de tal forma que el material genético luego se ensamble junto a la lipoviropartícula, junto a la membrana plasmática, las proteínas de empoltura, y sea liberado a través de la vía secretora, nuevamente hacia el torrete sanguíneo, muchas nuevas partículas virales. Y es muy importante entender este ciclo viral, porque estas proteínas de la maquinaria replicativa van a ser esenciales para la terapia farmacológica. Entonces, ya entendiendo estas generalidades de la hepatitis C, ahora tenemos que hacer un punto de inflexión y división entre lo que es la hepatitis C aguda y la hepatitis C crónica. Entonces, vamos a comenzar a hablar de la hepatitis C aguda. Entonces, respecto a la hepatitis C aguda, ¿cuáles son sus manifestaciones clínicas? Realmente, sus manifestaciones clínicas suelen ser asintomáticas. Pero en caso de que el paciente llegase a presentar sintomatología, esta sería altamente inespecífica. Encontraríamos en el 68% de los casos ictericia, náuseas, coluria y acolia en el 39% de los casos, dolor en el cuadrante superior derecho en el 25%, fatiga, fiebre y escalofríos de bajo grado, pérdida de apetito, prurito, dolores musculares, depresión y ansiedad. Entonces, como vemos, pues realmente un síndrome icterico asociado a fiebre que nos orienta al menos a sospechar que puede existir una hepatitis y que entre ellas puede ser la hepatitis C. Si la clínica llega a aparecer, aparecerá 7 a 8 semanas después de la infección y puede durar entre 2 a 12 semanas desde que aparece. Y si tenemos la sospecha, ¿qué pruebas complementarias nos pueden ser útiles? Las transaminasas y las bilirubinas, dentro de lo que engloba el perfil hepático, nos pueden dar información. De hecho, entre las transaminasas ALT y AST, la elevación suele ser de más de 10 a 20 veces el límite superior. Es una elevación realmente importante. Además, las transaminasas se elevan antes de que se positivicen los anticuerpos contra el virus de la hepatitis C e inclusive podría elevarse las transaminasas antes de que la sintomatología aparezca. Sin embargo, las transaminasas en el contexto de la hepatitis C aguda son altamente variables y pueden variar muchísimo en intervalos de tiempo cortos. Entonces, las podemos encontrar altísimas como las podríamos encontrar relativamente normales. Y en cuanto a las bilirubinas, encontraríamos una hiperbilirubinemia total. Listo. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para hacer el diagnóstico? Ya tenemos manifestaciones clínicas, ya tenemos algunas pruebas complementarias que nos orientan, ahora yo que le pido para poder confirmar el diagnóstico de que tiene hepatitis C. Para ello, vamos a necesitar dos pruebas fundamentales. La carga viral del ARN, el virus de la hepatitis C y los anticuerpos contra el virus de la hepatitis C. Entonces, en el contexto agudo, supongamos que tenemos a nuestro paciente que tiene manifestaciones clínicas y que tiene pruebas complementarias que nos sugieren la posibilidad de que tenga hepatitis C. Lo primero que vamos a hacer es pedir de la carga viral, el RNA del virus de la hepatitis C. Si esa carga viral nos sale positiva, esa persona está infectada con el virus. Ahora, tenemos que respondernos si esa infección es aguda o es crónica. Entonces, para ello, vamos a pedir el anticuerpo contra el virus de la hepatitis C. El anticuerpo contra el virus de la hepatitis C se positiviza mucho tiempo más adelante de lo que tardó la carga viral en positivizarse. Entonces, en caso de que tengamos una carga viral positiva y un anticuerpo negativo, eso nos dice que la infección es aguda porque ya está positiva la carga viral pero todavía no se han formado los anticuerpos. Entonces, fue hace poco tiempo. Por lo tanto, es una infección aguda. Pero si lo que tenemos es que tenemos tanto carga viral como anticuerpo positivo, no podemos saber si es aguda o es crónica. Podemos decir con certeza que esa persona está infectada, pero no podemos decir si es aguda o si es crónica. Entonces, para poder solucionar este dilema, vamos a mirar la historia clínica, vamos a ver si de casualidad tiene carga viral previa contra el virus de la hepatitis C o anticuerpo previo en los últimos seis meses. Y en caso de que este sea negativo, pues sabríamos que es una infección aguda porque acaban de positivizarse sus marcadores. Si no tiene nada de esto en su historia clínica, debemos consultar con el paciente si ha tenido exposiciones de riesgo y en caso de tenerlas, podemos decir que probablemente puede haber sido una infección aguda. Y en caso de no tener una exposición de riesgo reciente, pues podemos decir que probablemente sea algo crónico, pero no lo podemos decir con certeza. Independientemente de cuál sea el caso, infección detectada, infección que debe ser tratada. Si sencillamente nos hubiéramos ido por el otro lado del algoritmo en donde la carga viral es negativa, si tenemos una carga viral negativa pero un anticuerpo positivo, hay una posibilidad de que el paciente se haya curado porque le quedaron los anticuerpos pero la carga viral, es decir, el virus, desapareció. Se aclaró. Es lo que se conoce como el aclaramiento espontáneo del virus de la hepatitis C, que no es frecuente, pero puede pasar. Y si lo que tenemos es una carga viral negativa, con un anticuerpo negativo, pues se descarta la enfermedad. Ahora, está claro que en esos pacientes que solo tienen el anticuerpo positivo y la carga viral negativa, hay que hacerles una confirmación. Entonces, 12 semanas después les volvemos a tomar la carga viral y si esta es negativa, definitivamente eso fue un aclaramiento espontáneo, pero si llega a ser positiva, el paciente cursa con una infección aguda por la hepatitis C. Y es ese el algoritmo que debemos seguir para diagnosticar a nuestros pacientes. Finalmente, eso se resume en que anticuerpo y carga viral negativos se interpretan como infección poco probable. Si el paciente ha estado expuesto a un riesgo alto, repetimos la carga viral las transaminasas en cuatro semanas y a su vez repetimos lo mismo sumado al anticuerpo en cuatro meses y seis meses, pero solo si tuvo exposición de riesgo. Si el anticuerpo nos sale negativo, pero la carga viral nos sale positiva, ya sabemos que eso es una infección aguda porque tiene el virus en la sangre pero no tiene los anticuerpos todavía. Lo confirmamos repitiendo la carga viral y repitiendo el anticuerpo contra el virus de la hepatitis C en 12 semanas para ver si ya positivizó. Si nos sale positivo el anticuerpo y positivo el ARN del virus de hepatitis C, esa es una infección que está activa pero no podemos saber si es aguda o si es crónica. Entonces, verificaremos si hay alguna carga viral previa que esté negativa, que nos haga pensar que es aguda. Repetimos las pruebas de carga viral y transaminasas buscando variabilidad porque en el contexto agudo las pruebas tienden a variar mucho mientras que en el contexto crónico permanecen muy estables y buscamos marcadores de fibrosis hepática ya que esto nos puede hablar de cronicidad. Entonces, si el hígado ya ha comenzado a hacer fibrosis está cerca de la cirrosis, probablemente la hepatitis C lleve mucho tiempo ya dentro del organismo. Y si nos sale positivo el anticuerpo y la carga viral negativa, esa es una infección previa, una infección que resolvió porque quedaron los anticuerpos pero la carga viral ya no está, el virus ya no está. Sin embargo, hay que confirmarlo porque dijimos que la carga viral tiene una alta variabilidad. Entonces, puede aparecer negativo pero si yo se la tomo en 12 semanas y me sale positiva, ese paciente sigue con una infección activa. Entonces, aquí vemos dos patrones de lo que podría ocurrir con la infección de la hepatitis C. Podemos tener una situación bajo la cual se infecta de forma aguda, entonces como podemos ver hay elevación de transaminazas temprana, hay presencia de la carga viral del virus desde el inicio y hay una positivización de los anticuerpos contra el virus de la hepatitis C. En este caso, esta infección progresó a infección crónica. Dense cuenta que la carga viral nunca desaparece y los anticuerpos se elevan, las transaminazas suben inicialmente pero posteriormente se estabilizan. Este sería el patrón que comienza con infección aguda y progresa infección crónica pero también podemos tener la posibilidad del aclaramiento espontáneo donde comenzamos con la infección aguda con la carga viral positiva con la positivización de anticuerpos pero que resuelve espontáneamente desaparece la carga viral y los anticuerpos a la vuelta de 3 a 4 años desaparecen. Las transaminazas se elevan durante la infección aguda pero vuelven a su normalidad y el virus desaparece del cuerpo. Entonces, esas son las dos posibilidades que pueden ocurrir con más frecuencia ocurre la primera la hepatitis C tiende a cronificar en el 80% de los casos y ya teniendo claro cómo se interpretan los marcadores de la enfermedad cómo tratamos a los pacientes a los que les diagnosticamos una hepatitis C aguda el tratamiento consiste en el asesoramiento y la terapia antiviral. El asesoramiento dentro de sus generalidades radica en evitar compartir cepillos de dientes equipos dentales o equipos de afeitado ya que una persona que tenga hepatitis C puede contraer a otra cubrir cualquier herida sangrante evitando que otros entren en contacto con su sangre no donar sangre si tiene el virus hablar sobre su estado de viremia antes de que vaya a donar órganos tejidos o que tenga relaciones sexuales con alguien sin barrera de protección y eso abre la puerta al asesoramiento en transmisión sexual. Entonces, hay que alentar a los pacientes a que utilicen precauciones de barrera para que no se transmita la enfermedad especialmente pacientes con co-infección con VIH pacientes que tienen múltiples parejas sexuales pacientes que tienen otras infecciones de transmisión sexual concomitante o que practican el sexo traumático o el sexo bajo influencia de drogas y no menos importante el factor de riesgo de consumo de drogas ilícitas e inyectables estos pacientes hay que considerar enviarlos a rehabilitación para el trastorno por uso de sustancias educarlos en no compartir o reutilizar jeringas agujas agua algodón y otros equipos en caso de que los vayan a utilizar explicarles cómo utilizar las jeringas y filtros estériles nuevos y desinfectados limpiar siempre el lugar de la inyección con un hisopo con alcohol nuevo y que las agujas sean desechadas de manera segura en un guardián por supuesto hay que evitar en la medida de lo posible agresiones hepatotóxicas adicionales llámese el consumo de alcohol o llámese el uso de paracetamol en altas dosis y respecto a la terapia antiviral cuando la iniciamos en teoría debería hacerse desde el momento en que yo documento una carga viral positiva en mi paciente sin embargo algunos prefieren esperar seis meses para ver si por alguna razón el paciente es capaz de aclarar el virus y no haber tenido la necesidad de ser sometido a un tratamiento que puede tener efectos adversos sin embargo la recomendación en la gran mayoría de las guías al día de hoy es que una vez hay una carga viral positiva debe iniciarse el tratamiento entonces ese tratamiento inmediato lo deberíamos hacer con antivirales pangenotípicos es decir que cubren todos los posibles genotipos del virus como hablaremos en un momento el virus de la hepatitis C tiene seis genotipos diferentes y en teoría uno debería determinar esa genotipificación para darle el tratamiento dirigido sin embargo hoy en día contamos con fármacos que cubren todos los genotipos como lo son sofosbuvir belpatasvir y glecaprevir pibrentasvir en un momento hablaremos de los fármacos antivirales y una vez hayamos hecho la genotipificación el tratamiento que se da es el mismo que se plantea para los pacientes con infección crónica que ya los estaremos estudiando más adelante una vez yo he iniciado el tratamiento en mi paciente ¿cómo evalúo la respuesta? entonces yo le compruebo la carga viral a la vuelta de 12 semanas después de que acabe la terapia es decir acabe mis 12 semanas con sofosbuvir belpatasvir y luego 12 semanas después mido la carga viral si la carga viral no desaparece es decir no logramos la remisión hay que iniciar algún tratamiento adicional y es el mismo algoritmo que se sigue cuando hay resistencia a algún fármaco antiviral en infección crónica pero entonces habíamos dicho que había una posibilidad de que no se iniciara el tratamiento inmediatamente y eso era porque había una posibilidad de que el virus se eliminara sin terapia antiviral ¿eso puede ocurrir? la respuesta es sí sin la terapia los pacientes infectados con virus de hepatitis C podrían eliminar el virus espontáneamente pero lo que más frecuentemente ocurre es que desarrollan infección crónica entonces hay que tener cuidado con esa decisión pero en caso de tomarla en caso de decidir no tratar la infección aguda debemos verificar la carga viral en tres a seis meses después de la exposición a veces no es que uno no quiera tratarla es que hay alguna imposibilidad administrativa ya sea por los seguros ya sea por la institución ya sea de si se cuenta o no con las terapias antivirales en caso de que uno no cuente con eso verifica la carga viral tres a seis meses después de la exposición y si tiene una carga viral negativa después de seis meses es probable que haya aclarado entonces toca confirmarlo tomarle nuevamente la carga viral en seis meses para definitivamente confirmar que sí aclaró pero si uno persiste con la carga viral positiva después de seis meses cronificó la enfermedad como ocurre en el 80% de los casos para uno poder decir certeramente que hubo un aclaramiento definitivo del virus deben haber al menos dos pruebas de carga viral negativas separadas por al menos 12 semanas y seis semanas después de la exposición y en caso de que haya un aclaramiento definitivo hay que educar a los pacientes en que los anticuerpos contra el virus de la hepatitis C no lo van a proteger contra una reinfección por lo tanto tiene que modificar los factores de riesgo que inicialmente lo llevaron a infectarlo porque si se expone nuevamente nuevamente se va a infectar y entonces ya entendiendo esas características de la hepatitis C aguda pasemos a hablar de la hepatitis C una vez cronifica entonces en una línea del tiempo pues partimos de un hígado normal que es sometido a una infección aguda por el virus y que en el 80% de los casos cronifica y nos lleva a una hepatitis C crónica esos pacientes al menos el 20% desarrollará cirrosis y alrededor de 1 a 4% de estos cirróticos tienen riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular obviamente esto va a acelerarse mucho más si hay agresiones hepatotóxicas como el uso de alcohol con infección con otros virus uso de medicamentos hepatotóxicos entonces hay que considerar especialmente estos factores de riesgo modificables y qué manifestaciones clínicas me va a presentar el paciente que cronificó en esencia es lo mismo que en la hepatitis C asintomáticos e inespecíficos pero si los llega a presentar serán principalmente generalizados fatiga náuseas diarrea dolor abdominal prurito anorexia amidalgias artralgias debilidad pérdida de peso depresión y ansiedad sin embargo en la hepatitis C ocurre algo que se conoce como las manifestaciones extrahepáticas de la infección por la hepatitis C entonces estas manifestaciones que son por fuera del hígado pueden ser o autoinmunes con la producción de autoanticuerpos debido al mimetismo molecular la tiroiditis enfermedades hematológicas como la crioglobulinemia mixta esencial linfomas enfermedades dermatológicas como la porfiria cutánea tardía el líquen plano enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus y enfermedades renales como la glomerulonefritis membrano proliferativa todas estas pueden aparecer en el paciente con infección crónica ahora que pruebas complementarias pueden serme útiles las transaminasas evidentemente como habíamos dicho son útiles porque en el contexto agudo se elevan muy fuertemente elevan mucho sus valores pero habíamos dicho que posteriormente tienden a disminuirse y a estabilizarse entonces en el contexto crónico las vamos a ver ligeramente elevadas en alrededor de dos tercios de los pacientes la carga viral va a permanecer constante no va a haber variabilidad como ocurría en el contexto agudo y qué pruebas complementarias nos ayudan a pensar en manifestaciones extrahepáticas por ejemplo una trombocitopenia que podría estar inmunomediada pero también puede ser presente por la cirrosis hepática factor reumatoide reactivo aumento de la producción de otros autoanticuerpos proteinuria o hematuria en el contexto de la glomerulonefritis rápidamente progresiva y los hallazgos clásicos de la cirrosis hepática que pues la hepatitis C es una de las etiologías que nos puede llevar a cirrosis entonces hepatomegalia o estenomegalia hiperbilirubinemia hipoalbuminemia trombocitopenia elevación de alfa-fetoproteína especialmente en el contexto del carcinoma hepatocelular pero si nuestro paciente es asintomático o el cuadro es muy inespecífico al punto de que ni siquiera le sospecho que tenga algo en el hígado yo como detecto entonces al virus y la respuesta a eso es tamizaje entonces yo a quien tamizo siempre al menos una vez debe tamizarse a todo adulto mayor de 18 años a las embarazadas al momento del parto y a aquellos que cursen con manifestaciones clínicas que nos sugieran enfermedad hepática o manifestaciones extrahepáticas donde la posible causa de esas manifestaciones puede ser una infección por el virus de la hepatitis C esos por lo menos deben tener un tamizaje pero los pacientes que tienen factores de riesgo uso continuo de drogas intravenosas hombres que tienen sexo con hombres que tienen VIH o que reciben profilaxis previa a la exposición pero que es para el VIH no para la hepatitis pues van a tener factor de riesgo de infectarse entonces con esos pacientes el seguimiento y el tamizaje debe hacerse más veces y más frecuente asimismo compañeros sexuales a largo plazo de personas con virus de la hepatitis C hemodiálisis de mantenimiento estos son pacientes que tienen un factor de riesgo constante por lo tanto a ellos cada 6 a 12 meses los vamos a tamizar y el diagnóstico cómo se realizaría en estos pacientes pues la respuesta es que es exactamente el mismo cuadro que habíamos abordado cuando estábamos hablando de hepatitis aguda sin embargo algorítmicamente podríamos tener algunas consideraciones si nosotros nos estamos enfrentando a un paciente que no tiene características de hepatitis C aguda pero que sí tiene los factores de riesgo por exposición al virus de la hepatitis C ya sea porque está en hemodiálisis porque tenga uso de drogas intravenosas de larga duración que sea un hombre que mantiene relaciones sexuales con otro hombre que tenga VIH o con una pareja que tiene virus de la hepatitis C pues definitivamente el tamizaje es el que nos ayudará a saber si está o no infectado y si en el tamizaje que nosotros le estamos haciendo con el anticuerpo contra el virus de la hepatitis C nos sale positivo pues a ese paciente hay que pedirle una carga viral de ARN si esa carga viral sale positiva ya sabemos que tiene la infección si sale negativa sabemos que alguna vez la tuvo pero ya no la tiene más de cualquier forma el diagnóstico del paciente crónico tendrá que estar englobado en esta posibilidad positivo positivo y si es ese paciente el que nos enfrentamos donde la carga viral el anticuerpo es positivo tiene unas transaminazas que han sido ligeramente elevadas pero estables en el tiempo que no tiene variabilidad en su carga viral desde hace bastante tiempo debemos proceder a hacer una evaluación dirigida hacia cuál es el estado de ese hígado entonces todo paciente con esperanza de vida mayor a 12 meses debe ser considerado para el tratamiento y los objetivos son reducir la morbid mortalidad hepática mejorar las complicaciones extrahepáticas y aliviar los síntomas pero antes de yo iniciar el tratamiento tengo que hacer una evaluación rigurosa ¿con qué urgencia voy a tratar la infección y qué régimen voy a usar? eso va a depender de cuatro cosas primero ¿cuál es el genotipo del virus? que esto es especialmente útil saberlo en el contexto del paciente que ya es cirrótico o que ha tenido fracaso en tratamiento previo ¿en qué momento de la historia natural está el paciente? ¿qué tan avanzada está la enfermedad? ¿ha tenido algún tratamiento previo? y sobre todo ver cuáles son los efectos secundarios del régimen que yo voy a usar y preguntarme si mi paciente tiene la capacidad de tolerar ese régimen de tratamiento entonces el primer paso de la evaluación el genotipo del virus dijimos que hay seis genotipos y a su vez esos genotipos tienen subtipos esos subtipos por ejemplo tenemos aquí el 1A el 1B y así mismo hay más pero hoy en día digamos que no se hace genotipificación más subtipificación sino que simplemente con el genotipo es suficiente la representación más importante está dada por el 1A seguido del 1B y digamos que aquí en esta imagen de un artículo de Nature podemos ver cómo en América del Sur está representado de forma más importante por 1A y por 1B por lo tanto esos son los que más nos deben importar a nosotros y digamos que para algunas consideraciones específicas se ha planteado la necesidad de buscar la prueba de resistencia viral de esta proteína no estructural NS5A en aquellos que tengan el genotipo 1A y que estén siendo tratados con el vasvir grasoprevir o aquellos que tienen el genotipo 3 y que tienen cirrosis o que fracasó su tratamiento previo y están siendo tratados con sofosbuvir belpatasvir o daclatasvir que como vemos pues realmente son indicaciones muy específicas pero que está recomendado en caso de que esto sea así hacer esta prueba ahora segundo paso mirar en qué momento de la historia está el paciente en qué estadio está la enfermedad entonces lo primero es ver si hay o no hay fibrosis y lo segundo es ver qué comorbilidades tiene el paciente entonces respecto al estadio de la fibrosis pues lo que nos va a ayudar a guiarnos es tanto la clínica como las pruebas de laboratorio si el paciente tiene anorexia pérdida de peso debilidad ictericia asitis hematemesis cambios en el estado mental ha tenido consumo de alcohol y tiene signos clínicos de cirrosis pues es claro que el estadio de fibrosis es bastante avanzado entonces son estos son los signos clínicos que debemos buscar para saber si el paciente ya tiene una cirrosis hepática dentro de las pruebas de laboratorio un hemograma completo buscando trombocitopenia anemia las transaminazas mirar la función de síntesis los tiempos de coagulación la albúmina las bilirubinas podemos aplicar pruebas no invasivas de fibrosis como la relación AST-ALT el APRI el FIP4 el fibroscan que es la elastografía con transición y si definitivamente con esto no es claro pues eventualmente podríamos hacer una biopsia hepática pero esto no se hace de rutina por lo general hasta acá ya podemos saber si verdaderamente hay o no hay fibrosis y respecto a la evaluación de las comorbilidades pues la función renal buscar manifestaciones extrahepáticas del virus hacerle una prueba de VIH porque se sabe que a los pacientes con VIH la carga viral aumenta mucho más rápido las pruebas contra el virus de la hepatitis B porque se ha notificado que en los pacientes que son tratados contra el virus de la hepatitis C con la terapia antiviral pueden tener reactivación del virus de la hepatitis B entonces primero habría que tratar el virus de la hepatitis B para posteriormente si tratar el virus de la hepatitis C de tal forma que no me reactive al de la hepatitis B y esto se debe a que se cree que el virus de la hepatitis C brinda una respuesta innata del huésped que afecta la replicación del virus de la hepatitis B entonces si la hepatitis C desaparece pues me quedo sin esa respuesta innata y el virus de la hepatitis B se reactiva la prueba de embarazo antes de iniciar los tratamientos antivirales y descartar obviamente comorbilidades graves o interacciones medicamentosas con los regímenes que voy a escoger guiado por la historia clínica y ahora que yo ya sé que mi paciente le puede iniciar tratamiento entonces yo le pongo los antivirales pero para poder saber qué antiviral ponerle debo conocer cuáles existen entonces comencemos a hablar de cuáles son los antivirales de acción directa con los que contamos ¿qué son? son moléculas que se dirigen a proteínas no estructurales específicas del virus que interrumpen la replicación viral y la infección y es aquí donde les pido que recuerden eso que decíamos en la fisiopatología que era muy importante que era esa maquinaria de replicación que es a la que vamos a atacar con estos antivirales entonces ¿qué clases de antivirales directos tenemos? tenemos a los inhibidores de la proteasa NS3 y NS4A que dijimos que eran esas proteínas que convertían a NS5A y a NS5B en las proteínas que van a facilitar la replicación del material genético hay inhibidores de la ARN polimerasa NS5B y esos inhibidores pueden ser tanto nucleocídicos como no nucleocídicos la diferencia es que en el caso de los nucleocídicos pues estos fármacos lo que son es un análogo a lo que sería un nucleótido y durante la replicación se unen como si fueran a ser un nucleótido más de ese ARN que se va a formar y bloquean la replicación los inhibidores no nucleocídicos no se unen como si fueran un nucleótido sino que se unen como tal a la enzima a la ARN polimerasa y la inhiben y por último tenemos a los inhibidores del NS5A que era ese que finalmente nos hacía el carril ese riel por donde iba a irse el material genético para ensamblarse más adelante como toda la lipovidopartícula entonces con estas clases tenemos los siguientes medicamentos en los inhibidores de la proteasa están aquellos que terminan en previr entonces está lecaprevir grasoprevir pariteprevir simeprevir que si se dan cuenta todos comparten en común SPR de proteasa dentro de los inhibidores de NS5B en el caso de los nucleocídicos se encuentra el sofosbuvir y en el caso de los no nucleocídicos el dasabuvir y en los inhibidores de NS5A tenemos adaclatasvir belpatasvir elbasvir y ledipasvir y aquí en esta imagen vemos en resumen donde actúa cada uno los inhibidores de la proteasa actúan en esas proteínas que recién se formaron del ribosoma que tradujo la información del material genético y no permite que se forme ese complejo de replicación los inhibidores de la RNA polimerasa NS5B que pueden ser o nucleocídicos como el sofosbuvir o no nucleocídicos como el dasabuvir y que lo que hacen es impedir que ocurra la maquinaria de replicación y los inhibidores de NS5A que son belpatasvir fibrentasvir ledipasvir que ellos lo que impiden es que se dé el ensamblaje de la lipoviropartícula y de esa forma atacando en diferentes puntos podemos hacer que el virus no se pueda replicar y por lo tanto podamos curar la infección y entonces como sabemos cuál ponerle cómo decido entre qué grupo poner yo y realmente hay unas combinaciones entre medicamentos que ya están fijas que traen dosis fijas entonces tenemos los regímenes pangenotípicos que estos son muy buenos porque cubren todos los genotipos del virus y tienen una alta barrera para la resistencia que son sofosbuvir belpatasvir iglecaprevir fibrentasvir con las dosis correspondientes que vemos acá pero si uno por alguna razón no cuenta con regímenes pangenotípicos puede usarle dipasvir sofosbuvir o el vasvir grasoprevir especialmente en el contexto de los pacientes que tienen fallas virológicas a estos esquemas inicialmente eso suele pasar por mutaciones propias de los genotipos en proteínas no estructurales ahora qué efectos adversos tienen esta terapia antiviral realmente son muy bien tolerados pueden tener efectos secundarios leves a moderados pero en algunos casos podrían haber eventos adversos graves sin embargo son muy raros como cuál la reactivación del virus de la hepatitis B por lo que habíamos hablado hace un momento de que se pierde esa respuesta inmune innata que el virus de la hepatitis C aporta la descompensación hepática porque los inhibidores de la proteasa pueden complicar un poco la función de los hepatocitos entonces si hay pacientes que sabemos que tienen cirrosis descompensada o que tienen varices esofágicas mejor evitemos regímenes con inhibidores de proteasa y entonces ya sabiendo cuál es la terapia antiviral que existe cómo yo instauro esa terapia antiviral en mi paciente ya diagnosticado entonces siempre que estén disponibles y no estén contraindicados hay que usar los regímenes pangenotípicos y ya sabemos cuáles son sofosbuvir belpatasvir y iglecaprevir pibrentasvir con una pequeña consideración en el caso del segundo y es que si el paciente tiene un genotipo 3 no va a ser por 8 semanas sino por 12 a 16 semanas y si por alguna razón yo no cuento con los regímenes pangenotípicos y ojo mi paciente no tiene cirrosis yo puedo usar cualquiera de estos esquemas que planteamos acá ledipasvir sofosbuvir elvasvir grasoprevir paritaprevir ritonavir más ombitasvir más ombitasvir dasabuvir más ribavirina daklatasvir más sofosbuvir y en caso de que yo prefiera alguno de ellos pues tengo que mirar cuáles son las indicaciones puntuales que hay para cada uno de ellos entonces para yo elegirlo yo debo contar con que no tengo regímenes pangenotípicos no tiene cirrosis mi paciente y cumple alguna de estas indicaciones y si y solo así puedo ponerle ese esquema ahora si yo no cuento con regímenes pangenotípicos pero me enfrento a una situación bajo la cual el paciente si tiene cirrosis tengo otras opciones también descritas entonces vuelve y juega miro yo si cumple con alguna de estas indicaciones y además no cuento con los regímenes y mi paciente si tiene cirrosis si yo cumplo con todas esas indicaciones ok puedo elegir entonces ese esquema de tratamiento lo sigo por la posología por el tiempo que está determinado y así mi paciente queda tratado digamos que hay consideraciones que se deben tener en enfermedad renal crónica especialmente porque solo estos esquemas han sido aprobados Glecaprevir Pibrentasvir Elvasvir Grasoprevir y Paritaprevir Ritonavir Omvitasvir Mazdasabuvir estos son los esquemas que se han aprobado en pacientes que tengan tasas de filtración glomerular por debajo de 30 mililitros minuto y en caso de que ese sea nuestro paciente pues hay que buscar que además cumpla las mismas indicaciones que están establecidas para estos medicamentos afortunadamente el Glecaprevir Pibrentasvir pues habíamos dicho que era uno de los regímenes pangenotípicos entonces pues realmente no va a tener mayor indicación pero los demás sí entonces hay que fijarse bien que cumpla esas indicaciones que plantea cada uno de esos esquemas y cómo hago yo el seguimiento de mi paciente una vez le instauré el tratamiento entonces depende de si es durante la terapia antiviral o si es después si es durante hay que hacerle monitoreo viral y otras monitorizaciones el monitoreo viral se utiliza especialmente para evaluar cuál es la adherencia al régimen del paciente documentar cuál ha sido el curso del tratamiento y qué tan buena ha sido la respuesta virológica entonces yo verifico en la semana 4 y si es detectable vuelvo a verificar en la semana 6 si después yo veo que el nivel sigue aumentando pues definitivamente la terapia no me está funcionando y yo debo modificarla a esas terapias que vimos hace un momento y buscar cuál es el esquema que se recomienda cuando hay resistencia que está planteado claramente en esas indicaciones que vimos hace un momento y qué otras monitorizaciones debo hacerle al paciente la cuarta semana de tratamiento hay que pedirle hemograma completo función renal y función hepática no sea que me presente algún efecto adverso a la terapia antiviral y respecto al seguimiento una vez yo acabé la terapia antiviral con mi paciente consiste en verificar la carga viral a las 12 semanas después del cese del tratamiento para ver si remitió hay quienes inclusive revisan también en la semana 24 pero la mayoría de guías son congruentes en decir que en la semana 12 es en donde deberíamos buscar la respuesta virológica sostenida que como dijimos se definía como un nivel indetectable que se mantiene durante 24 semanas posteriores al cese de la terapia y más allá ahora si nuestro paciente no tiene fibrosis no tiene cirrosis y ya alcanzó la respuesta virológica sostenida listo se acabó no requiere ningún seguimiento específico de su infección si tiene fibrosis o tiene cirrosis el seguimiento lo va a requerir pero lo requiere es para su cirrosis y para su fibrosis ok y si lo que tenemos es que la carga viral permanece presente no logra la respuesta virológica sostenida pues hay que revaluar algún nuevo tratamiento considerando la posibilidad de resistencia para poder lograr curar la infección y de esta forma llegamos al final de nuestra revisión acerca de hepatitis C no te olvides de seguirnos y darle click a la campanita para que puedas enterarte de cuando subamos nuevos videos espero te haya servido hasta pronto hasta pronto no te olvides